Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Pero y entonces, no sé, ¿qué piensas hacer? Es que es el problema, que yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que la escuela no puede seguir así. Ay, sí, porque es que yo te voy a decir una cosa. Si ella no puede venir y tú no puedes ir, no sé, tienes que pensar qué es lo que vas a hacer. Pues tomar decisiones. Claro. Mi hijo está muy ocupadito. No, mamá, para vos nunca. Mi amor, es que eso me lo entregó un mensajero hace un ratico y es la factura del primer pago del impuesto, ¿cierto? Estos se ven sellando semanas. Sí, mi amor. Mi hijo, ¿será que ese contrato sí se va a firmar para ese momento? Porque si no, yo no sé qué vamos a hacer. Estos son los recibos de los distribuidores, las facturas de los proveedores. Me faltan algunos despachos, pero... Mi hijo, le estoy hablando. Nicolás. No, estaba un poquito distraído, mamá, qué pena. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema o qué? No, no, es... Me estaba acordando de cuando iba a nacer Danielita. Yo realmente quería un varón, pero después de que la vi me enamoré y ya nunca como que me arrepentí. Pero siempre me quedé como con la gana de que hubiera pasado así. No sé. Pero qué tal este a la hora que le viene a darnos, mi hijo. Ya está muy tarde para que se ponga a buscar el varoncito. ¿Será? Sí, mi amor. No, mentira, sí. Bueno, ¿y usted por qué está hablando ahora de eso? No, 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 por nada yo... ¿Cómo que por nada? No, mamá, realmente yo... Yo me llevo estos papeles y los reviso en la finca y después le voy contando cómo va la cosa. Sí, pero ¿por qué se va a ir ya? Nos falta terminar de organizar y revisar si está bien el balance. Perdóname, pero realmente me tengo que ir. Mijo, Nicolás. ¿Pero qué es esto que le dio? Mire, don Cuellar, en la última gira a nosotros nos fue muy bien. La gente de las casetas estaba pues feliz. Llenamos por completo eso. Hasta usted quería largarla, ¿no se acuerda? Claro, pero como está, al fin no quisiera. Ah, pero es que eso es otra cosa. Mire, esta vez va a ser diferente, don Cuellar. Es más, usted dígame dónde va a ser, cuánto tiempo, qué es lo que necesita y listo. Va, Camilo. Yo porque lo estimo a usted, ¿sí me entiende? Porque hemos hecho una amistad ahí chévere, bacana, de todo. ¿Sí me entiende? Podemos organizar una gira, pero es que no va a ser tan buena como las primeras, ¿sí me entiende? ¿Y usted por qué está diciendo eso, don Cuellar? Es como que ¿por qué? Porque usted no tiene un nuevo disco, porque no hay nuevo material, porque ya los escucharon. Si no llegamos con nueva música, con nuevo material, pues no se va a hacer nada. Pero es que nosotros ya estamos en eso. Sí. Pues deja, no me diga mentiras, hombre, que este mundo es un pañuelo, aquí todo se sabe. Yo sé muy bien lo que pasó con Toño y su acercamiento con Pacho, entonces no me diga mentiras, hombre. Es que yo no le estoy diciendo mentiras, don Cuellar. ¿A usted cómo le ocurre? Yo no quiero engañarlo, pues, a usted. Usted me conoce. Nosotros ya estamos trabajando en eso porque queremos de pronto grabar en Bogotá o en la costa, pero es que usted sabe que eso es más complicado, ¿no? Pues claro, claro que sí. Y por eso es que yo le digo que podemos organizar una gira, pero no va a ser ni tan buena como las primeras y no vamos a ganar tanto billete como las primeras. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues entonces va pa' esa. ¿Listo? Eso de peso en peso se llena el marrano, ¿cierto? Muy bien. Sí, sí, y vamos a voltear más. Se va a camellar más duro, pero bueno, hay que hacer las cositas. Exactito, exactito. Ese positivismo suyo, toda esa energía que usted matía para las cosas, lo que me gusta de usted, hombre. Es que de gota en gota llena el vaso. Así le propongo exquisito. Bueno, señor, gracias. A ver, pues, Mona, caminando como una loca no la vas a encontrar. Ella ya se fue, por favor, tranquilízate, ¿sí? Víctor, ¿y qué vamos a hacer? Yo no sé pa' dónde se fue, con quién estará, si le habrá pasado algo. Sí, no sé, no sé, pero en este espelote no la vamos a encontrar, ¿sí? Por favor, cálmate. Es decir, es mi culpa. Esto fue mi culpa, pero es que yo tenía que estar pendiente de ella, yo la tenía que vigilar. Mona, Mona, esta no es la primera vez que tu mamá hace ese tipo de cosas. Vamos a pensar bien, ¿cómo podemos encontrarla? ¿Con quién la podemos contactar? Héctor, la galería. ¿La galería, Héctor? Sí, sí, sí. El galerista es amigo de tu mamá y seguramente él debe saber a quién contacta a ella cuando quiera buscarla. Sí, 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 tenés toda la razón, vení. Vamos y nos conseguimos un carro prestado, le preguntamos a alguien si nos puede llevar a París. Mona, vamos a ir mañana, relájate, ¿sí? ¿Cómo así que mañana, Héctor? ¿Y vos crees que yo como voy a pasar la noche así toda angustiada pensando... ¿Vos te acordás del nombre de la galería? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Vamos, buscamos en el directorio telefónico, hablamos con el hombre y mañana temprano le caemos y seguramente encontramos a tu mamá. Maestro. ¿Qué más, Homero, Nicolás, qué ha hecho? No me le va. Muy bien, muchas gracias. Siéntese, hombre. ¿Cómo sigue Perla? Ah, pues bien, ¿no? Terca, como siempre, ¿no? Esto no puede seguir así, maestro. Tenemos que hacer algo. Sí, ella requiere toda la atención y yo la puedo pagar, entonces. Pues sí, muchas gracias por su generosa, pero usted sabe que ya no va a aceptar nada de usted. Bueno, pero ¿por qué tiene que saber que fui yo? Ay, ¿cómo hago yo para ocultarle? Pues escóndese algo, maestro. No, invéntese algo como así, no, señor. Eso no es así de fácil, ¿no? Donde ella se llega a dar cuenta que yo la estoy engañando, se va porque me lo advirtió. Y una cosa que sí yo he aprendido de Perla, doctor, es que ella lo que dice lo cumple a Nicolás. Maestro, buenas tardes. Ah, ¿qué hume, Monchito? ¿Le sirvo algo? Ah, sí, lo de siempre que aquí el doctor invita porque como ya no puedo firmar. Bueno, con mucho gusto. A ver. Que sea triple, Monchito. Ay, pero ¿cómo has hecho eso? ¿De qué materia es? Ay, no. Ay, vean a esta. Las estaba buscando por toda la universidad. Ay, no. Ay, ¿ustedes qué hacen ahí? Todas aburridas y es que tomando fresquito. No, no, mi hija, vámonos a tomar unas cervecitas, ¿ok? ¿Está apuntando? Ay, no, yo sí me apunto, pero toca después de clase. ¿Ustedes qué? ¿Ah? Vamos. Hágale. No llame. Ay, no, pues, no sé, porque es que el plan está muy rico y todo, pero... Ay, no, eso es otro problema ahí con doña Maruja. Ay, no, mi hija, pero ¿cómo así? Si eso la hace a Feliz, usted no tiene que pedirle permiso a nadie. Ay, no, ya. Así es lo que sé. Ay, no, mija, y las ponen las bobadas. No, pues sí, pues sí. Ay, ve, mirá, Pancho. Ay. Ay, no, no, qué pereces de más. Ay, no, mira, me puse nerviosa y todo. Ay, no, mija, ¿cómo así que nerviosa? ¿Qué? Regala un minutito. Ya, Aner, espérate un momentico, porque es que nosotras no nos íbamos, pues, para la biblioteca. Ay, ay, mire, peladas, de verdad, yo no quiero pelear, ¿sí? Ay, no se metan entre lo que sea con mi mujer y conmigo, ya. Ay, su mujer. Ven, yo sí quiero que me expliques cómo es eso, porque entonces, ¿qué? Vos das una plata y entonces te entregan un certificado y es ella. ¿La compró? Es tuya. Decíle que vos no tenías nada de qué hablar con él. Ya, ustedes no son las que hablan de feminismo y toda esa vaina. Ay, feminismo. No, lo mismo. Ya, no se metan en eso, ya, yo no quiero pelear con ustedes. Ay, no te las vengas a dar aquí de retorno. Muchachas, pues, muchas gracias y todo, pero déjenme a mí ir a arreglar esto con Juancho, sí. Pero no ves, pues... Ya, vieja, fresca, que... Pues sí, de pronto ya no tiene razón. Igual, en todo caso, si llegas a necesitar algo, lo que sea, ya sabes dónde encontrarnos. Sí, gracias. Vamos, mamá. Chao, muchachas. Gracias. ¿Oíste? Sofí, ahí te dejo la maletica. Listo. Tenéis Juancho. Y, bueno, ¿y qué fue, o qué? Mi amor, te tengo una muy buena noticia. ¿Ah, sí? El doctor Jiménez. Sí. Bueno, él está como asociado ahí con Toño Fontana. Sí. Y voy a grabar un disco. Y como solista, mi amor, ¿ah? Ay, Juancho. Juancho, vea, bendito sea mi Dios. Pero me alegro mucho por usted, ¿no? ¿Cómo? Así que por mí, no, 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 por los dos. Que yo vine para que volviéramos a estar juntos, mi amor. Ay, Juancho. No, 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 ¿te acuerdas del apartamento, mi amor? Podemos volver a tenerlo, podemos volver a colocarlo bien bonito, ¿ah? Mi amor, mira, yo sé, yo sé que estás pensando en el billete, ¿sí o qué? Pero eso no es problema. A mí el doctor Jiménez ya me hizo un anticipo. Entonces no hay ningún problema. Ya yo tengo billete para montar el apartamentico. Yo lo que no quiero es volver a verte a ti trabajar así tan fuerte como te tocaba, mi amor. Te quiero dar la vida de princesa, de reina, que tú te mereces. Juancho, usted sabe que la plata nunca ha sido un problema. Usted sabe que a mí eso no me importa y... Y mire, yo con usted pensaba pasar las duras y las maduras. Sí, pero... Yo sé. Y lo he pensado, mi amor. Y sí, 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 es verdad. Y tengo que ser consciente. Y sí, sí, sí. Yo me he portado barro. He sido machista. Pero entonces déjame cambiar, mi amor. Déjame cambiar. Yo por ti hago lo que sea, princesa. Déjame. Vamos a intentarlo. Dale. Mira, Juancho, cuando... Cuando uno cambia... Uno tiene que hacerlo por uno. No por los demás. Usted no tiene por qué cambiar por mí, Juancho. Yo tengo. Entonces, ¿cómo así? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no vamos a volver a estar juntos o qué? Princesa, ven, ven. Ven acá, mira. Dime ya la verdad, ¿sí? ¿Tú ya no me quieres o qué? Ya no tengo ni un chance. Yo no le puedo decir a usted que no lo quiere. Pero yo no sé si en este momento yo pueda estar de nuevo con usted. ¿Me entiende? Perdóname. Perdóname, pero... Yo en este momento necesito tiempo. Sí, como así, ¿no? Juancho, ya me tengo que ir para clase. Chao. Pero como así, ¿qué tiempo, mi amor? Ya va, espérame. Chao, chao. Verás, Camilo, no me imaginé que la cosa estuviera tan grave. Pues sí, padre. ¿Para qué le voy a decir que no? Si está bien complicada. Pero bueno, como usted dice, Dios ahorca, pero no aprieta. Pues que si sos entumido, ¿no? Ay, Dios aprieta, es al revés. Dios aprieta, pero no ahorca. Y al coscorrón hacía falta. Eh, pues sí, eso, lo que usted dice, lo importante es salir de eso. Pues eso me gusta, que seas tan racional y no te dejes a milanar por eso. Es la verdad, ese es el Camilo que yo he conocido de siempre. Sí, sí, padre. Es que yo digo que uno siempre de todas las cositas tiene que aprender algo. Pero entonces, ¿qué me va a ayudar o no? Eso no se pregunta. Tú siempre le diste una mano a la parroquia cuando la parroquia lo necesitaba. Ya es justo que la parroquia también te ayude a ti. Ya es justo porque muy conchudo después de usted decir... No, 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 ya, ya, ya. Gracias, padre, sí. Gracias. Venga, eso es lo que usted me diga cuándo y yo me pongo a conseguir, pues, la amplificación, toda la publicidad y todo. Y eso sí, lo que nos ganemos lo repartimos entre los dos. No, 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 ¿cómo se te ocurre? No, lo que recolectemos por los eventos que estás organizando te lo puedes quedar tú y el grupo. A ver, padre, yo sé que vos siempre necesitás un poco de plata porque vos ayudas a mucha gente. Entonces, nada, nos repartimos las ganancias entre los dos y punto. Verás, Camilo, otro como vos no nace y si nace no se cría. Por eso es que yo te quiero tanto. Dios te tiene tu buena recompensa, hijo, pues. Buenas, Mircea Romualda. Buenas, doña Maruja. Pero yo no sé usted por qué está como tan contenta. Porque yo me la paso así. ¿Y usted por qué me dice eso? Ay, ¿no se imagina? No, no me imagino porque no me lo dice usted. Vea, pues, como lo sorprende la gente a uno. Y yo pensando que usted iba a estar pero pegada del techo con lo del periódico. ¿Pegada del techo? ¿Cuál periódico? Ah, esperiera, doña Maruja. Bien. Venga, para que vean lo que ande su hija, para que lo mire con sus propios ojos. Ay, María Purísima. Sin pecado consejo, doña Maruja. Pero yo pensé que usted sabía. Yo sabía. ¿Cómo se le va a ocurrir semejante cosa? ¿Qué es esto tan horroroso por el amor de Dios? Pero esa muchachita tan desvergonzada. Ay, qué vergüenza con usted, Mircea Romualda. Qué vergüenza. Conmigo y con todo Medellín, con todo el barrio, doña Maruja. Porque póngale la firma que ya re inmundo y todo el mundo oyó eso. Esa muchacha me va a oír. Pero entonces, ¿qué? ¿Sí nos va a ayudar a cuellar con lo de la gira o no? Sí, sí nos va a ayudar con lo de la gira, muchachos. Pero tenemos que tener en cuenta que es una gira pequeña. Él fue muy claro diciendo que vamos a tener las condiciones mínimas. Ay, un momentico, Camilo. Vea, sí, discúlpenme, pues. Muchos de ustedes saben, pues, que yo no soy negativo, ¿cierto? Pero acá todos sabemos muy bien, vea, lo que pasa en esos pueblos. Y si esta fuente de poder erótico se va a ver comprometida, hermano, conmigo no cuente para eso. Y conmigo tampoco. Es que yo tampoco estoy de acuerdo que nos vayamos a esa gira. Es que ¿cómo vamos a hacer eso, Camilo? Es que póngase a pensar. Nos vamos a rebajar tanto. Nosotros ya tenemos un nombre. Ay, pero por Dios, caballero. Es hacer eso. O comernos tremendo perro cable, ¿eh? ¿Qué? Por favor. Como pasar trabajo, no tener nada en la mano. Sí. Bueno, igual. También tenemos lo del padrecito fecundo, el pastuso. Uy, no, pero es que todo eso me suena como si nos estuviéramos devolviendo, ¿cierto? Cierto. Como si estuviéramos empezando de nuevo, Camilo. No, 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 pero es que eso no hay que tomarlo por ahí. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué lado? Pues como una oportunidad. Ay, gana mi papá. Como una oportunidad de qué, mi hijo, de fracasar más. No, respete. Ningún fracasar. Esto es una oportunidad para seguir vigentes, para que la gente nos siga viendo, para vivir de lo que a nosotros nos gusta y lo que sabemos hacer, que se llama música. Y mirar cómo grabamos el otro disco. Al paso que vamos, yo no creo que volvamos a grabar un disco. Vamos a terminar siendo uno de esos grupos que hacen solamente un éxito y ya no vuelven a sonar como los... Enfondre. Ay, Sorullo, Sorullo, Sorullo. Caballero, por favor, dejen el pesimismo ese. Sí, 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 sí. Esperen un momentico. ¿Qué es esta energía tan maluca, pues? Es que no le han aprendido nada aquí a Machorro. No, señores. Nosotros tenemos es que seguir para adelante. Tenemos que salir de esto. Esto es una oportunidad para empezar a hacer cosas nuevas. Miren, muchachos, yo he estado echándole mucha cabeza al asunto y yo estoy seguro que nosotros podemos grabar nuestro propio disco. ¿Y eso se puede hacer? Sí. Alquilamos el estudio. Después grabamos el disco. Lo mandamos a prensar. Miramos cómo lo distribuimos y mire, pa' diciembre. Ja, totazo. Sí, vio, sí, vio, sí, vio. A mí me cuadra. Yo no creo que ojo te haga tan fácil. O sea, ¿cómo vamos a hacer para grabar el disco? ¿Para venderlo? ¿Para promocionarlo? ¿Para llevarlo a las emisoras? ¿Cómo no es tan fácil? Ay, yo les voy a decir cómo. Con una disquera que lo que no tenemos, Camilo, póngase a pensar. A ver, a ver, a ver, muchachos. Un momentico todos. Yo no dije que esto fuera a ser fácil, pero tampoco es imposible. ¿Cierto? Nosotros tenemos es que ponernos las pilas, muchachos. Mirar cómo sacamos adelante las cositas. Por ahora no nos pongamos, pues, a llorar sobre la leche derramada. ¿Qué vamos a hacer con la gira y con lo del padre fecundo? Eso es lo primero. A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo voto que sí. Yo también. Tú sabes que yo ahí firme. Sí. Vean, si nomás se motilaron a la fuerza, pues... Ay, pues, ¿qué? ¿No está diciendo pues que no? Pobrecito, no está preocupado por el pe... Maestro. Ay, mijo, pero yo no he votado. Ah, no, es que igual ya perdió bote, pues. No, esto se ve delicioso, Verardo. En serio, muchas gracias. Ahí sí me vas a disculpar porque... Ay, yo no sé para qué sirve todo esto en cubierta. ¿Qué es? No te preocupes, no te preocupes. Come como tú estás acostumbrado a comer. Aquí estamos en confianza. Además, estoy supremamente agradecido porque hayas aceptado mi invitación. Y bueno, cuéntame, ¿qué pasa con tu novio? ¿A cómo sigue la situación? No, no, esa vaina está más complicada. Es que desde que se entró a la universidad, eso está pensando un poco en cosas todas raras. Y yo no sé, yo no sé, en serio. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, eso va a ser usado en mi contra. ¿Y siempre te vino marrándola? No. Bueno, pero por lo que me cuentan, la cosa es muy fácil. Yo entiendo perfectamente qué es lo que está pasando con tu novia. Bueno, entonces explícame, porque yo no sé. Lo que pasa es que tú eres como todos los hombres, insensible. Es que eso mismo es lo que piensan ella y las amigas. Que yo soy un insensible, que un machista. Bueno, por eso, eso es lo que tienes que hacer, Juancho. Ponerte en su posición, ponerte en sus zapatos. Trata de pensar como una mujer. No. No, oye, ¿cómo va a pensar como una mujer si yo soy un hombre? Eso es imposible, Eduardo. Ah, sí, pues que todos los hombres tenemos un lado femenino. No, no. No, no, yo no. Yo no tengo un lado femenino ni nada de eso. Yo soy un macho. Sí, claro, sí, un macho, un macho y tonto. Pero lo que ella necesita, por más radical y feminista que sea, es un poco de romanticismo. Sí, 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 tienes toda la razón. Es que, claro, a Yanisita sí le gustaba cuando yo le decía cosas bonitas, cuando yo le cantaba baladita, le daba dulcecita. Eso es lo que tienes que volver a hacer. Sí. Tratar de recordar por qué se enamoró de ti. Utilizar esos métodos y reconquistarla. Sí, tienes toda la razón. Lo voy a hacer. Ah, pero mira, yo te puedo ayudar. Porque es que a mí me fascina, me fascina ser de Cupido con las parejas amigas mías. Tú, tú me imaginas a mí rechonchito, cachetoncito colorado, medio empelotico, con un arco y una flecha persiguiéndote. Buen, buen provecho. Sí, 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 sigue, 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 sigue. ¿Qué pasó? Apareció. Ay, ni siquiera. ¿Quién te llamó? Un policía, que dice que estaba a 50 kilómetros de aquí. ¿Cómo? ¿Y en qué andaba? ¿Qué estaba haciendo? No sé, que el carro está vuelto nada, que estaba en una cuneta. Pero bueno, ya está bien, ya está bien, Héctor, y que les puedo dar el teléfono de acá y decirles que yo soy la hija. Me voy a cambiar para que vamos por ella. Qué lida con doña Rebeca. Nos cambiamos y yo voy a ver quién nos lleva, ¿bueno? Sí, ya vamos. Bueno, pues. Vení con la cagada, me haces el favor y me explicas, ¿qué es esto? Ay, mamá, ¿eso qué? Ay, ya. ¿Qué es qué? ¿Qué? Ay, mamá, yo no puedo creer que salimos en el periódico. Ay, no, pues qué alegría tan grande. Salí en el periódico, ¿cierto? Y en pelota. Así fue como yo te críe, Jané. Eso fue lo que yo te enseñé en esta casa. Mamá, vea, usted no entiende. Lo que nosotras estábamos haciendo acá era una protesta contra la guerra de Vietnam. Sí, por tanto. ¿Y qué tiene que ver la guerra de Vietnam con salir en pelota? Pues, mamá, yo para qué le voy a explicar si usted no va a entender, ¿cierto? ¿Para qué me voy a explicar, cierto? ¿Para qué? Claro, si eso es lo que a usted le están enseñando en la universidad, mi hijita, bendito sea mi Dios que yo no fui a la universidad. Y usted tampoco va a seguir yendo. Ah, no, no, un momentico ahí, doña Maregua, que es que ahí si nos estamos equivocando. ¿Por qué es que? Sí, porque es que yo no voy a dejar de ir a la universidad. Pues, mi hijita, mientras viva en esta casa, usted no va a poder seguir yendo a la universidad. Ah, no, pues entonces ya todo está hablado, ¿cierto? Y si ese es el problema, yo me voy. Ah, pues yo no la estoy echando, pero si usted se quiere ir, mi hijita, bien puede. Ahí está la puerta. ¿Sabe qué, mamá? Lo único que yo le voy a decir a usted es que se quede aquí tranquilita, la voy a dejar para que piense, recapacite. Y mire que eso que usted tiene en la mano es más bueno que malo, ¿ya? Ah, sí, claro, ¿cómo no? Yanné, me hace el favor y no... Yanné, me hace el favor y se queda en la casa, carajo. Es que toteaba la risa porque salió en pelota. Faltaba más. Mira, María. Yo no quería preocuparlos así. ¿Puedes sola? Sí. Héctor, ¿nos dejas a los lados? Un momentico, por favor. Sí, mona. Cualquier cosa que necesites, me decís, por favor, bueno. Dale, gracias. Alberto. Vaya. Daniel, lo siento. De verdad, lo siento. ¿Qué? Eso no es verdad. ¿Será que más bien sientes que las cosas no te salieron como querías, cierto? No. Lo que pasa es que tú no entiendes. ¿Y qué es lo que tengo que entender? Que la primera oportunidad que tuviste te volaste. No, es que yo no pensé que el carro se fuera a salir así. Yo no pensé. No pensaste. ¿No pensaste que te podías matar? Que podías matar a alguien. Mamá. Mira. Yo trato de ayudarte, de entenderte. Pero es que tú no pones de tu parte y yo así no puedo. Yo creo que lo mejor es... Es que me vaya. No, Dani. No, no digas eso. Yo te necesito. ¿Y a qué me voy a quedar? A ver cómo te matas. Lo siento, mamá, pero no me pidas eso. Dani, yo quiero parar, pero... Pero no puedo. Es que... Es que es muy difícil. No sé cómo manejarlo. No sé cómo lidiar con eso. Yo tampoco sé. Entonces, si lo dejamos en manos de los médicos y... Y encerrarlo. Y no lo digo por hacerme la víctima. Es que... Yo no puedo confiar en mí misma. Yo te lo suplico. Yo no quiero que te vayas a mi otra oportunidad, ¿sí? Por favor. Yo te lo suplico. Yo te lo suplico. Sí. ¿Y vos por qué me miras así? Bueno, porque quiero saber si de verdad estás bien. Sí, ¿por? ¿Cómo que por qué, Camilo? Por todas estas cosas que te han caído ahora encima, así de un momento a otro de sopetón. Y tú tienes una cara súper tranquila, como si nada esté pasando. Y a veces pienso, no sé, que estás como disimulando para no desanimar al grupo. Pero conmigo no tienes que ser así. Conmigo te puedes desahogar cuando tú quieras. Porque, amiga, te voy a decir una cosa. Esas penas a veces, cuando uno las tiene dentro, eso mata, eso hace daño. Mira, Tamara, yo... Pues, yo no te voy a negar que yo sí estoy un poquito preocupado, pues, por todo lo que está pasando, ¿cierto? Y mucho más ahorita, pues, que yo no sé cómo le voy a responder a mi mamá con lo de la casa. Pero, pues, así es la vida. ¿En serio? Sí, en serio. Mira, es que yo pienso una cosa. Cuando uno, cuando uno le para tantas bolas a eso, uno no piensa bien. Uno lo que tiene que hacer es concentrarse en lo que es realmente importante, en mirar uno cómo sale el problema, en meterle fe a las cositas. Yo estoy seguro que vamos a salir de esta. Qué bonito piensas. Bueno, si es así, nada, pa'lante el carro con la agua andando, que todo va a salir bien. Pero quiero que te quede claro que el día que quieras desahogarte y hablar así desde tu corazón, lo puedes hacer conmigo. Que yo soy tu yunta. ¿Tú qué? ¿Tú qué? En Cuba le decimos yunta a los mejores amigos. Ay, yo sí les quiero agradecer por dejarme quedar acá esta noche. Es que mi mamá está alegre. Y alegre. Ay, ¿qué es esto tan bonito? Esto es como cuando uno duerme profundo y sueña y sueña y sueña y después se siente todo tranquilo. Ah, pues, ¿sabe por qué se siente tan tranquila, Yana? Sí. Es que este es el templo egipcio. Isis y Osiris. Ay, está muy bonito. Isis y Osiris. Este es nuestro templo y tiene abiertas las puertas para todos y todas las que quieran recibir la iluminación del universo. Ay, tan bello, muchas gracias. Ah, bueno, pero a mí sí me alegra mucho de que este templo te guste. ¿Sabes por qué? Porque es que vos te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras. Ah, cómo la ves. Es más, Ah, yo aquí pensando, pues, es uno que piensa bobada. Vos deberías ir contemplando la posibilidad de unirte a nuestra fraternidad. ¿Sí o qué? Yane, vieja, hay que entender que mamá te corta las alas. Ay, no, es que yo sí me quiero ir a vivir sola. Lo que pasa es que la plática todavía no alcanza y aparte de la plática, no, yo tengo un montón de problemas allá en la casa. Si ustedes vieran, vengan y cambiando de tema, yo les quería preguntar, y el muchacho que está con ustedes, ¿será que no les dice nada? Porque yo estoy aquí, es que yo tengo alguna pena. No, mía, por eso no te preocupes. Nuestro compañero es más fresco que nosotras dos, ¿sí o qué? Ves que él es un ser poliamoroso, multifamiliar. Mira, para él el amor es el eje del universo. Sí. Yo estoy segura de que él también te podría amar a vos. Ah, no, vos sí te imaginas que nos pudiéramos amar los cuatro. ¡Oh! No, 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 es que, pues yo apenas estoy entendiendo eso, como que amémonos todos, amémonos los dos, los cuatro, todo, ¿cierto? Entonces, como despacito, ven, ¿y ese a qué hora llega o qué? ¿Y ese a qué hora llega? Que supiéramos con mi hija, ese no ha llegado y quién sabe si venga, si o qué. No, es que él es un espíritu libre. Él va, viene, se va y viene. Pero vos, Festa, te vas a dar cuenta de que él no es como todos, él es un hombre que respeta a las mujeres y sabe que las mujeres no somos propiedad de nadie, ¿sí o qué? No. Ay, tan bonito todo esto. Vea, ese Yoshi es el que nos merca a todos nosotros. Ve, pero es que no acomodemos. ¿Y aquí dónde merca? ¿O uno dónde compra todo? Ah, nosotros lo alimentamos con lo básico, comemos pura hierba. Ah, son vegetarianos. Sí, sí, sí. Ah, tan bonitos. Esa es la hierba. Tenés razón, Mona. Rebeca necesita ayuda profesional y por mucho corazón que vos le metas, vos no puedes sola, eso es muy difícil. Es muy difícil, Héctor. Además, yo ayer con lo que pasó quedé muy asustada. Sí. Esto se puede ir muy hondo. Sí, la cosa no tiende a mejorar, sino que va para abajo, ¿cierto? Qué difícil. Por lo menos mi mamá ya, pues, aceptó la ayuda y está como muy decidida. Y yo creo que así le voy a poder ser más útil con la ayuda de los doctores, ¿cierto? Pero no solamente eso, Mona. También vas a dejar de pelear con ella, que es algo positivo. Eso ya es un avance, ¿cierto? Eso espero. Entonces, decime una cosa, Mona. Hablemos vos y yo. Bueno, pues, ¿por qué estás tan alicaída? Ay, Héctor. ¿Qué? Es que tengo el corazón partido en dos. Una parte está acá con mi mamá, su problema y, pues, mis ganas de estar con ella y ayudarla, ¿cierto? Y la otra parte, vos sabés, está con Camilo. ¿Con Camilo? No se supone, pues, que están muy bien. Que él está bregando para venirse para acá cuanto antes. Sí, Héctor, pero... ¿Qué? Yo estuve pensando toda la madrugada. Y yo no puedo seguir pidiéndole a Camilo que se venga para acá. Él tiene muchos problemas en Medellín, acá la situación está muy difícil y yo no la puedo seguir amarrando a mí. ¿Cómo le parece, mi amor, ah? Dice que haciendo una protesta en pelota por la guerra de Vietnam. ¿Usted puede creer eso? ¿No ves que a esa muchachita le están llenando la cabeza de esos cuentos chinos y vulgares, pues, por allá? Ah, qué amigotas. Eh, Ave María. No. Ay. Eh, Ave María, Camilo. Si sos yo mostrándote una cosa que me tiene lo más de triste y lo más de preocupada y vos morboceando. Yo no estoy morboceando, simplemente, pues, las son más altotas, son dos amigotas. Sí. Mira, mamá. ¿Qué? Tenés que dejar de estar molestándola tanto porque, o si no, ella va a seguir así de rebelde. Bueno, si tenés vos razón en eso. Ah. Es que, mamá, ella simplemente está viviendo, pues, la vida universitaria. Ay, Ave María, pero a ese paso yo no voy a llegar viva a la graduación, mi hijito. Ayer me contestó con tres piedras en la mano. Usted lo hubiera visto anoche a esa muchachita y salió despepitada y no volvió. Ay, no, yo no sé ni qué voy a hacer. ¿Y vino con las amigas? ¿Qué no? Ah, bueno. Mira. ¿Vos por qué me estás preguntando, Camilo? ¿Por qué haces a mi...? No, no, ya, ya. Por nada, mamá. Tranquila. Eh. Mira, cambiando un poquito de tema, pues, yo necesitaba que... pues, que habláramos de otra cosa. ¿De qué? Ay, no. ¿No me vas a salir con otra perla, Camilo? Pues, porque ahí sí me voy a zafar. No, no, no. No es nada grave. Simplemente, pues, que... que nos va a tocar cambiar un poquito los planes. ¿De qué o qué? Sí, porque es que, eh, eh, lo que íbamos a hacer con Soldiscos, pues, ya no se va a poder hacer. Ay, Virgen, ¿saltísima por qué? Pero tranquila, tranquila. Es simplemente que no se puede llegar a un arreglo con ellos porque es que son muy ventajosos. Se la querían ganar toda y nuestro trabajito también vale una plata. Ah, sí, no, no, no. Pero eso sí tienes toda la razón. Ah, sí, ¿cierto? Pero tranquila, porque yo ya me fui a hablar con Cuétero. Entonces le dije que nos sacara una gira, que a nosotros nos gusta eso, y ahí se consigue una platica. Y también hablé con el padre este del pastuso. Sí. Y también le dije que nos sacara, pues, unos toques o algo, y ahí vamos reuniendo la platica para poder cumplir con lo de los impuestos de la casa. Pues, tranquila, más, que yo, yo por donde sea, me consigo las cositas. Ay, mi amor. Vos tan juicioso, tan trabajador, pero ¿sabes qué me da a pesar? Que te me vas a reventar con esa forma de trabajar. No, mamá. No, 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 no. Mira. Dios aprieta, pero no ahorca. Eh, no, 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 espérate. Nosotros los latinos no nos vamos a quedar atrás. Y Camilo Arango tampoco. No, vos dejaste la ropa. Sí, sí, sí. Mi bizcochito hermoso de mi vida, de mi corazón, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. ¿Cómo va mi vida? Nada, pues, muy bien. Y ahora mejor con esta llamada. Aquí tratando de sacar la cabeza y la mamá. Pues, mi amor, no tan bien. Imagínese que recayó y nos va a tocar interlarla en la clínica. Ay, bizcochito, qué embarrada. Y vos qué, muy achicopaladita. Mira, yo, yo igual dentro de la ignorancia y como de lo que sé un poquito, yo, yo creo que eso es lo mejor para vos y lo mejor para ella. Porque es que ya estando ahí en la clínica, pues, ya va a tener a los médicos cerca. Entonces, ya la van a poder tratar, curarla, arreglarle todas sus cositas. ¿O no? Sí, es lo mejor para ella. Pero para mí no. ¿Y vos por qué decís eso? Pues, mi amor, porque apenas acabamos de empresar este proceso, ¿cierto? Y yo creo que esto va para largo. Es una cosa muy complicada. Y entonces yo, pues, siendo las cosas así, yo no le puedo pedir a usted que se venga para acá. A ver, a ver, Dani, es que vos no me lo estás pidiendo. Si fuera por mí, yo ya estaría ya, pues, de cabeza. Yo sé, mi amor, pero es que yo me lo imagino a usted revoloteando todo el día para arriba y para abajo a ver cómo se consigue la plata y la forma de venirse para acá, a ver si se puede venir o no. Eso no es justo. Ni con usted, ni conmigo. A ver, explícame un momentico porque es que no te estoy entendiendo. A ver, hacele con plastilinita y me decís qué es lo que está pasando. Usted sabe que yo lo quiero mucho, ¿cierto? Pero yo creo que hasta que usted no solucione sus cosas allá y yo, pues, solucione lo mío acá con paciencia y con calma, pues, lo mejor es que dejemos las cosas así. ¿Cómo? No, 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 espérate un momentico, nada de nervio. Yo sé que las cosas están complicadas, pero nosotros vamos a solucionar todo. Sí, porque es que si vos me dejas, yo eso sí no lo voy a poder soportar. Mira, lo que tenés que hacer es darme un poquito más de tiempo mientras que yo soluciono pues todas las cosas de aquí en la casa, mientras que dejo todos los problemitas solucionados y listo. Mi amor, vea, entiéndame lo que le estoy diciendo, sí. Usted sabe que yo lo amo, pero, pues, hay prioridades y primero está su mamá, su familia, mi mamá, el grupo por el que tanto ha luchado, ¿cierto? No, 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 y es que vos también solo primero. ¿Cómo así? No me puedes salir ahorita con esto, Dani. Mira, hagamos una cosa, ¿por qué no esperamos a que estemos otra vez juntos? A que nos volvamos a reunir y vos sabes que yo te adoro. Dani, tranquila, que todo se va a solucionar. Tenés que tranquilizarte, de verdad, por favor. Aló, bizcochito. Pues imagínese, mi hija, si usted está sorprendida, imagínese como que he dicho, pero así me iba el gerente, me dijo, no, es que, maestro, usted es de la casa y en base a todos los años que usted ha trabajado aquí en el club, pues, mejor dicho, nosotros lo vamos a asegurar a usted y a su hija. No, y de la noche a la mañana este señor se volvió un pan de Dios. Mía, no sea así, no sea así, es mática, mía. Uno tiene que ser agradecido. Además, aquí lo único que importa es que usted y ese niño van a recibir los cuidados que se merecen que necesitan, mía. Usted le dijo a Nicolás, papá, me lo conozco. Oiga, nada, esta casa usted no me dijo que no y yo aquí estoy es para obedecer, mía. ¿Sabe qué? Mejor dicho, eso no le pongan color, mía. Usted se queda aquí tranquila cuidándose como el médico le ordenó ya. ¿Para qué me va a inventar a mí? Yo misma hablé con la gente del club, les pedí que nos afiliaran al Seguro Social que nada, no lo quisieron hacer entonces ahora de la noche a la mañana sí. Ah, pues porque lo pensaron mejor, reconsideraron, se dieron cuenta que el trabajo nuestro es bueno y les gusta porque nos quieren asegurar ahí con eso, ¿verdad? Vea, no me diga nada, no me diga nada, es que yo no le voy a seguir preguntando lo que ya es evidente, está clarísimo todo. Lo único que le voy a decir es una cosa para que le quede bien claro, yo no le pienso aceptar limosnas a nadie y mucho menos a él. Sí señor, mía. Perla, venga, escúchenme porque me... Me dejó morir, es que te va a encantar porque es que ese niño es como un sol de verano, ay, no, no, no. Buenas. Hola, qué alegría. Don Gerardo. Don Chito, un poquitico ahí nervioso con el tema del cambio de look y la pinta y la vaina, pero bueno, vamos a ver cómo quedamos, ¿sí o no? Es que vas a quedar espectacular, espectacular. Te presento a Norbey. Marito, mi estilista de cabecera y trajo ya todo lo tuyo para el cambio de imagen. Don Gerardo, ¿y será que con ese cambio de imagen? Yanecita me va a parar bola otra vez. Yanecita, no solamente Yanecita, sino valga la aclaración todas las muchachas que te van a ver, van a caer derretidas a tus pies, pero siéntate, siéntate, empieza a trabajar, empieza a trabajar, a ver qué vamos a hacer contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes qué he estado pensando, Juanjo? Que aparte de este cambio de imagen, también necesitamos como un cambio en el nombre, porque es que tiene que ser un nombre sonoro, un nombre que le impacte al público, que se le quede en la cabeza. Pero, yo digo una cosa, don Gerardo, o sea, si Rafael es Rafael, ¿por qué no Juancho que sea Juancho? No, 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 no me vas a enloquecer, pero ¿cómo se te ocurre? Juancho, 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 Juancho es cualquiera. Perdón, con el debido respeto, pero Juancho no, 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 entonces hagámosle, mi hermano, hagámosle, confío en ti. No, 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 respete, respete, a mí no me venga a sacar, respete, no, llame a Nicolás y dígale que yo de aquí no me muevo hasta que él no hable conmigo, dígale que nada más vengo a decirle algo y ya, y yo me voy, pero que salga, o si no, no me pienso mover de aquí. Perdón, señorita Perla, pero son órdenes, ¿qué pasa? Señorita Perla, buenas. ¿Cómo está? Doña Josefina nos dio la orden de no dejar entrar a la señorita. Lucho, yo nada más vengo a hablar con Nicolás, ya que él me escucha y yo le digo algo, no es ningún escándalo, no es nada, simplemente le digo algo y con las mismas me voy. Bueno, Benina, yo me encargo, sí, me hago responsable, siga, yo me hago responsable, tranquila. A trabajar, señores, vamos. Perla, siga, hablamos adentro. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Venga. Joda, yo me veo y no me reconozco. Quedaste de ataque, de morir suicida. Es que todas las muchachas que te vean se van a quedar rendidas a tus pies. No, 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 a mí solamente me importa Janecita y ya. Bueno, pues si esa muchacha no se da cuenta del lempo de hombre que tiene al frente del galán que tiene, pues no vale la pena, no vale, no es que quedaste. Ahora, ahora, Juancho, lo que tenemos que pensar definitiva y seriamente es en el cambio de nombre. Tú necesitas un nombre que te, no sé, que te aumente el ángel que tienes porque algo como... Como... Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Gracias, María Auxiliadora por iluminarme. Juan Ángel. ¿No te parece divino? Tengo miedo. Mamá, no tengas miedo. Vas a ver que en el hospital te van a ayudar y vas a poder dejar esta adicción atrás. No, no tengo miedo de eso. Tengo miedo de perderte. No, también no me vas a perder nunca. Yo estoy aquí para apoyarte siempre. Dani, perdóname por no haber tenido la fuerza para manejarlo. No olvides perdón. Hay que ser muy valiente para tomar esta decisión. todo va a estar bien, ¿sí? No me vayas a dejar. Nunca te voy a dejar, mamá. Te voy a visitar todos los días. No me vayas. No, señor. No, no, no. Es que, no, ¿qué estás pensando, Nicolás? Si yo te dejé claro que yo no necesito nada de ti. Cálmese, por favor, cálmese, por favor, y hablamos. Me deja hablar, por favor. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Tú me dijiste lo que pensabas de mí y además subrayaste que entre los dos no podía pasar nada. Yo sé, yo sé que yo me equivoqué. Las cosas han cambiado, me deja explicar. No, es que nada ha cambiado porque para mí todo sigue exactamente igual, Nicolás. No entiendo porque vienes a meter la nariz en donde nadie te ha llamado. Yo no necesito nada de ti, es que de verdad no lo necesito y eso fue lo que te vine a decir. No necesito ni un solo centavo. Y ya te lo dije y ya me voy. Sí, sí, porque fue lo que te tenía que decir. Te lo dije y me voy. No, no, es que... Lucho, ¿qué es esta gritería? ¿Qué es lo que pasa? Doña Josefina, es que don Nicolás está hablando con la señorita Perle, pide que no lo molestara así. ¿Cómo así? Entonces voy a dejar que hagan escándalos aquí en esta casa faltaba mal. No, Lucho, no voy a subir y se me retira inmediatamente de ahí. No me impida. Falta de respeto. Porque yo soy capaz de sacar a mi hijo adelante sola y lo puedo criar y no te voy a necesitar. Yo también voy a estar ahí para crearlo porque es hijo mío también. Eso no me lo puede impedir. Vamos a ver, consela. Nicolás, por Dios, no se dejen baucar con este cuento tan brillado. No, esta conversación es entre nosotros dos. Por favor, retírense de género solos. No, señor, era, porque cuando empezó a gritar aquí todo el mundo se enteró de todo. Esa mujer se quiere aprovechar de usted. Qué pena, señora, pero yo lo único que vine a decirle a su hijo es que no necesito nada de él. Ah, sí, cómo no. No sé si me imagino armando semejante show en una casa decente. ¿Show? No, yo no estoy armando ningún show y si me quiere ver armar un show, yo sí se lo hago. Un momento, mamá, mamá, ya, deja insultarla, por favor. No se da cuenta que eso es mentira y donde fuera vendrá ese hijo no es suyo. Esta mujer lo que quiere es dinero, no le puedes dar un solo centavo. No, 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 está en todo su derecho de pensar lo que quiera de mí, pero si hay algo en lo que usted y yo estamos de acuerdo es en eso, que yo no necesito ni un solo centavo de su hijo, ni para mí, ni para este bebé. Embaucadora, ahora se las va a dar de mujer digna, falta, mamá. Mamá, cálmese, por favor, y deje insultar que sí, es la mujer que yo amo y voy a ver por el hijo de ella y por ella no voy a dejar que nadie se meta. ¿Cómo así? ¿Estás poniendo a esa mujer por encima mío? Sí. Yo soy tu mamá. Sí, por mi mamá que sea, esa es la mujer que yo amo y el hijo es mío. No quiero ver más, esto ya es el colmo, quedó satisfecha. Retiro.